A.P.K.L. es una organización de pequeños productores ecológicos de café especial que tiene su sede en la parroquia San Pedro de Vilcabamba y que agrupa parroquias surorientales de Loja como Vilcabamba, Malacatos, Quinara y Yangana. Esta actividad económica se ha convertido en una forma de vida para los agricultores de esta zona. Bueno, la producción, gracias a Dios, nosotros estamos trabajando con la organización Colinas Verdes y por medio de ellos han sido artífices de obtener dos proyectos grandes, que son el proyecto con la FIAD y con la Cruz Roja Española. Entonces, con ellos estamos trabajando este emprendimiento y este sueño también que hemos tenido. Ha sido posible gracias a estos financiadores que de buen corazón apuntaron con nosotros. En cuanto a la tecnificación, cuentan con maquinaria que les permite mejorar el sistema de producción orgánica, que inicia con la preparación del suelo, cosecha y la poscosecha, que ha logrado que el café de Apecael exporte 1.200 quintales hacia países como Estados Unidos, Alemania y Japón. Apecael solo tiene un cliente que es en Alemania a través de FAPE Cafés, pero también tenemos clientes que vendemos nosotros como organización de forma directa, como Japón, Estados Unidos y también aquí a nivel nacional en Quito, Cuenca, Ambato. Uno de los principales factores para el rendimiento del grano del café es el clima y la lluvia, que en esta zona se cultiva a 1.800 metros de altura. Se procesa con los más altos estándares de calidad, seleccionando cuidadosamente cada grano de café y un tostado con expertos para garantizar su sabor y aroma. Esa política de que la gente vea que lo conveniente que es cultivar orgánicamente el daño que nos están haciendo todos estos químicos, todo este cáncer y muchas consecuencias más. Entonces nuestros socios están conscientes y eso es nuestro mejor orgullo, que si preguntamos a un socio o le ofrecemos químicos, le dicen no porque yo soy de la asociación y ahí somos agroecológicos. En la actualidad APKL concentra 66 socios que a diario labran el campo para producir un café 100% arábico que es apetecido en el mundo por su origen en los valles de la longevidad.